Y seguimos deleitándonos en esta noche, aquí en este bar, de muchos artistas nacionales. Pero en esta ocasión, otro artista que sube al escenario, conocido como Alex, primera letra. ¡Fuerte el aplauso! Bueno, buenas noches. Me presento Don Nadie, aspirante a ser artista. En esta ocasión me voy a cantar mi mil de canción. Y se la quiero dedicar a la muchacha, a la farandulera, a la que está en la esquina, con la copita de vino y la cervecita. Quiero darle mi muestra de amor y cariño, con mucho efecto, dedicada para usted, bebé. Esta es mi respuesta. Que Dios bendiga a tu mami y a tu esposa y a tu nena. Cabrón, voy pa'l segundo, enséñame dónde es que suena. Lo tuyo es Jesse y yo y Camil y toda su rompevena. Y hasta en eso suenas mal, a tu familia le das pena. Vamos a hablar un poco de humildad y que tu mía yo es felicidad. Pero es que tu alegría no dura un día por mi maldad. Lo tuyo siempre es ser el chiste y vivir en la oscuridad. Pa' vos ya no hay descanso eterno, es sufrir por la eternidad. Otro churro, otra mierda, otra barrida, más por burro. Salió guay y canto curro y barrerte fácil me aburro. Por lo menos te forzaste en rapear, más no en tonar. Pero la base y fundamento, pa' cuándo es que va a quedar. Y que clase cura, el cacique va a cazar y se asegura. De dejar la presa viva, pa' matarla por tortura. Faltó más escritura, diablos, que clase basura. La rola pegó por César, suena hueco, no madura. Parame, 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 para la pista. Quieren mi flow, cabrones, y no lo registran. Vamos a hacerle realistas, quieren ser modelos de esas de revista. Vamos a detonar esta bomba pa' que suene con los motoristas. Atrévete, tete, cabrón, quieres ser mi corista. Yo lo mato solo, mi flow es de cholo. Yo escribo la letra mientras prendo el rolo. Contesto y tus redes te las descontrolo. Cabrón, qué ridículo de play y bolo. Te ves cuando sientas el calor. Recuerda que yo soy Apolo, que va por el agua, derrito el ozono. Pendejo, eres bruto, con cara de mono, con cara de chango. No me tire tango, de qué estás hablando. Responde los rangos, soy el general. Mi flow sigue sonando, la comida tuya son guineo y mango. Es algo extraño, te acurruca al ir al baño. Te miro al guraño, ya deja el engaño, que todo está claro. Tu croce que traña me canse, es para el beat rap que quiero un suspiro. El día en que este mamón me gane, por Dios que me retiro. Pero mientras tanto no voy a fallar, cartucho y tiro. Tu nivel de calidad de música, lejos lo miro. Yo no soy calle, esto no es ley, es de gringos, no se respeta. Eres estúpido, pendejo, hablando de calle, es la neta. Esto es Honduras, cinco estrellas, la del indio y el apache. Esto es real, aquí ya no te va a salvar, ni super H. Bendición para Marduco y que paz, descanse, muco. Cabrón, aquí no te dan dulce, entiendes, plomo, truco. Otro más que vayan, el antecedente se fue Chuco. Y no ronques de ser calle, que en Usayan del Chamuco. Eres maleante, eso yo no sé, deme de frente pa' que te estalle. Y en la avenida viene siendo más o menos una puta en la calle. En la lista la calaca me mandó pa' que te subrayes. De las que cogen por culo pa' que el chemo no le falle. No me hablen de lápiz, soy el lapicero. Escribo con sangre y plan, plan, ay, se te sale lo culero. Llamen al verdadero, San el primer piratero. Los demás quieren dinero, por 30 jodó al grupero. Cómo le digo, mire, si usted me paga, le vuelo pija a Groby. Si Groby me paga, le vuelo pija a usted. Y esta mierda sí es. Los mismos enemigos de este cabrón son los amigos. Groby, dile que eres chulo. La popis quiere hacerse un par de rulos. Oye, el otro pelo de brocha, se ve que coge por culo. Si hay razón, si son humildes, que hablan de virilidad. Si hasta pa' clavarlos en cuatro, lo piden con humildad. Yo soy del trópico, ridículo, ¿qué pasó con el tóxico? ¿Será que todavía le debe su chat exótico? Los tuyos son perfiles falsos y hablarlo de hombría. Luis, pero es que yo lo amo, que era gay, ya lo sabía. Lo mío es fino, ser calle, pero siempre algo elegante. ¿Qué pasó? Subiste al ring, no le metiste hierro al guante. El día en que yo caiga la usa va a ser frustrante. Porque van a deportarme por abusarte constante. ¿Qué clase de chistes? Raperos que viven en el engaño. Juntos tres de estos cabrones. Y entre tres cincuenta años todos roncan. ¿De qué trayectoria? Y hay que hacer memoria. Yo los voy a coronar en las masacres de la historia. Pues, ¿qué le digo, Luis? A César, lo de César, ¿me entiendes? No, en buena onda. Les quedó bien fluida la respuesta de la tiradera. Perdón, ¿me entiendes? Cuando hay que darle el pase, hay que darle el pase. Liricalmente. ¿Me entiendes? Yo no le voy a dar el pase. ¿Qué creyeron? Que se había terminado. Están hablando con Aurelio Casillas. Esta es apenas la segunda temporada, ¿me entienden? Esto no termina, cabrón. Aguanta la presión. Dímelo, emperador, que va a ser lo más higüeputa. Yo vivo mi vida de cambio y compás. Bueno, surfeando por el beat, vivimos la relax. Se juntan todo bueno, ¿qué más da? Ya les dije que cambiamos el multímetro de amperio a kilo-wax. Ya lo dije, los co-tiran, todos fallan. Pero pa' ponerlo claro, los caliches creo que les salió guaya. Ya vieron que la musa no me abandona, no falla. Quisieron saltarse el muro y chocaron con la muralla. Pero no, no, yo no sé cómo la pasé. Hice pacto con Jesús, yo mato a quienes la besé. Yo nunca he perdido la fe de que un día se me dé. Mientras aquí sigo poniéndole el chupoca a mi bebé. Cada día que tiran me llena de risa. Pero cada vez que les contesto, mi voz como que se inmortaliza. Primera letra, el campeón del pueblo, el de la tiza. El que tire es a matar, pa'l otro mundo le saqué la visa. No compito por la IP, por seguidores. Si los míos están claros, ¿quién aquí somos los ganadores? Ojalá groby te mejore, porque después de esta mierda nos van a denigrar por ser todos tus violadores. ¿Qué dijiste de mí? Que soy una marioneta. Ya te diste cuenta quién es quién, ya cambia de chaqueta. Deja el complejo, cabrón que ya estás viejo. Si cuando te vas al baño es algo así, la mujer del espejo. El flow de Caterpillar pasa por el condado. Antes era yo, ahora todos me hacen los mandados. No me hablen de hombría si estás en los estados. Si no quieres conocer las cuatro babies con los chifles del mentado. Cuándale a la gente porque tira sin hipocresía. Me atrevería a decir quieres ser de mi compañía. Que en paz descanse groby, otra puta en leche mía. Fueron 24 horas que te duró la alegría. Dímelo Jazz. Aquí salían las pautas. Los mejores del área. Castillo Real Inc. Dímelo los míos. Night Fight. Dímelo César. Los mejores del área. Yo al mixeo. Dímelo el asistente. Dímelo Chepe León. Estamos activos. Dile repre. Ja, ja. Emerson Music. Estamos activos. Y a mí me pago pa' los chistes. Y pa' lo amor también. Rag Estudio también pa' Pautado. ¿Me entienden? Ja. Ja, ja, ja. Eh. Es que no se cansan de ser hijos míos. El papá de los que no tienen papá está aquí. ¿Me entienden? Ya no les voy a parar bola porque me regaña mi papá. Ja, ja. Mala mía, viejo. Yo no estoy en ustedes. Esta es la cátedra. Ah. Y esta vez va a durar más minutos de los que ustedes quieren que les dure. Lo siento. Pero los míos son series. Los de ustedes son cortometrajes. O sea que no sirve. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.